¿Qué te puedo decir sobre José Alfredo Castillo? A vos que viviste toda su magia, sus goles, sus festejos, no te puedo decir nada. Pero a vos, a vos que sos más chiquitingo y tal vez lo conoces, pero no sabés lo que significa para Oriente Petrolero. Pará la oreja que te voy a contar. José Alfredo Castillo fue un peladito de las siete calles que desde muy niño siempre se destacó por hacer lo que más le gusta, jugar al fútbol y hacer goles. Fue en la Tawichi donde desde chiquitingo a los siete años ya daba muestras de lo crack que era y soñaba en convertirse en jugador profesional y jugar en Oriente Petrolero su amado club. Campeón en el 1997 y 1998, además de goleador del mundialito Tawichi. En el 2000 y con 16 años y 11 meses, Milton Maravilla Melgar, otra gloria y campeón con el club, lo hace debutar y se cumple uno de sus sueños. Llegar al equipo de sus amores y poder estar en el primer plantel de Oriente Petrolero logrando el torneo clausura. Al siguiente año, 2001, y con 18 años de edad, él y un gran plantel que quedó en la historia al mando de Tucho Antelo logran la cuarta estrella para el club a nivel nacional, siendo él pieza fundamental para tan grandioso logro, coronándose como goleador del equipo y del mundo, con 42 tanto y alcanzando la gloria soñada. Al año siguiente, otro notable torneo lleva al equipo a consagrarse subcampeón nacional y él a convertirse en el jugador con más goles en un torneo con la camiseta albiverde, con la inimaginable cifra de 44 goles en el año. Jugador de selecciones nacionales, sub-17, sub-20, sub-23, y la selección mayor, que obviamente lo disfrutaron. Paseó su fútbol por Argentina, Brasil, Chile, México y hasta por Hong Kong, siempre dejando huella por donde andaba. Fue y volvió muchas veces al club a lo largo de su carrera, pero siempre querido por la hinchada. El 2019 recibió el premio al mejor gol del campeonato. Está a cuatro goles de ser goleador histórico del club, así que cuando te hablen de un tal José Alfredo Castillo, te están hablando de algo grande dentro del club. Tus abuelos, tus papás, tus tíos, te van a contar lo que significa para estos colores. Algunos te van a decir, yo lo vi a Castillo hacer dos goles en la final en Cochabamba contra Bolívar. Otros dirán, yo vi a hacerle la gallinita a Blooming en un clásico en el 2002, luego de marcarle dos goles. Y otros te dirán simplemente que es un crack. Así es, Pelau, que cuando te hablen del negro, ya sabés que te están hablando de algo glorioso para nuestro club. José Alfredo Castillo. El negro Castillo. El de Oriente Petrolero. José Alfredo Castillo. Un chico con mucho talento. La temporada del fútbol profesional. Creo que la mitad de una de las dos temporadas fue la más fantástica, la espectacular, la boom, como se dice. Que en cuatro meses, ahora que en un torneo cometí 42 goles, creo que nadie lo haya hecho, ¿no? 42 goles para el boliviano en la primera división y su equipo Oriente Petrolero. Realmente de un nivel como el de Larsson, Yardel o Crespo. Un jugador, realmente que con todas las dificultades de Bolivia, se ha mostrado gigante. Zoria, Vladimir, lo dice de él. Cada partido es peleado, ¿no? Siempre se gana 1-0, 2-1. Alguna vez hay equipos más pequeños que se les gana 2-0, 3-0, pero tampoco se gana 4-5, 6-0. O sea que es mérito también de los goleadores poder hacer tantos en un torneo. Tenemos nosotros en Bolivia, que creo que ningún país lo tiene, que nosotros, el futboliano, es como un sub y baja, ¿no? Porque está el Alpaz, que es 3.600 metros, está Potosí, que es 4.200, y Santa Cruz, que es 400 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente para Castillo vino la parte internacional, con solo 19 años en la selección nacional de su país y con gol incluso. Allí estaban sus grandes ídolos, Marco Antonio Echeverri, del DC United de Estados Unidos, Erwin Padrini Sánchez, el mediocampista, del equipo portuguesa, Boavista, el equipo portugués. Castillo, producto de aquella gran escuela llamada Tahuichi Aguilera. Marco Echeverri, como David Sánchez, todos ellos, incluyendo provenientes de la Academia Tahuichi, creo que la Academia Tahuichi ha sido lo que más jugadores han exportado en Bolivia. El apodo del Diablo Echeverri, 70 presentaciones con su país y 13 goles con el mismo, nos habla de los progresos y la modestia que tiene este chico, que tiene futuro. Lo más importante es que tiene muy humilde trabajador, él no se ha creído nada y eso creo que lo va a llevar arriba. Castillo puede representar para Bolivia en el futuro algo muy importante, aunque han estado ya en tres Copas del Mundo, el futuro que tiene en Sudamérica es realmente llamativo. La verdad que ahora el fútbol ha cambiado muchísimo, creo que lo está demostrando el mismo Venezuela, nosotros que prácticamente el fútbol se huele a los 90 minutos, no hay ahora que con un hombre gane un partido uno, eso lo ha demostrado en el Mundial mismo que ha pasado, creo que los grandes favoritos fracasaron. Jugadores nuevos y jóvenes, y obviamente Castillo tiene mucho futuro por la edad que tiene, creo que puede jugar en cualquier equipo del mundo, solo ojalá tenga esa oportunidad, porque tiene todas las condiciones para poder participar. Seguramente después de todo va a llegar a Europa y sus grandes clubes, Castillo actualmente está en México en la Universidad Autónoma de Guadalajara. 42 goles que piensa o piensa repetir en los grandes equipos con grandes victorias. José Alfredo Castillo, un nombre que no podremos olvidar.